Música Bueno bueno que tal gente espero que estén todos muy muy bien El día de hoy les traigo un video tutorial Ya saben de estos que nos gusta muchísimo Y el día de hoy vamos a utilizar Lightroom Pero antes que todo quiero informarles que esta semana Bueno lo que queda de la semana voy a estar publicando un video diario Intentaré hacerlo, intentaré publicar un video diario en pues quizás un mes entero No se pero me encantaría publicarles un video diario de ahora en adelante Así es que si no están suscritos y han visto alguno de mis videos pues suscribanse, activen la campanita Para que les llegue la notificación de que he subido un video nuevo Quédense hasta el final de este video porque tengo una sorpresa para todos ustedes Este es un regalito para todos y yo sé que les va a encantar Bueno voy a cerrar acá la pestaña esta Lo primero que voy a hacer acá es sacar un poquito más de luz Vamos a meter un poquito más de contraste Si se dan cuenta como resaltan más los colores y los detalles por supuesto Con el contraste Voy a bajar acá un poquito las altas luces para recuperar acá esta parte del rostro de la chica Voy a sacar un poquito más de sombras Entonces se dan cuenta como se extraen las sombras Blancos yo creo que Bueno creo que un poquito Un poquito Esta pestaña no sé pero No se ven los números acá Creo que hay una falla por ahí Si saben como Puedes hacer que se vean bien todos los números Por favor en los comentarios ya saben Vamos a ver Voy a ponerle un poquito más de negros Claridad Claridad muy importante Siempre Esta foto es una foto en JPG Que la pueden encontrar en Pixabay Les dejaré el enlace en la descripción del video El enlace de la página porque de la foto ya no me acuerdo Para que puedan descargarla y poder hacer este tipo de efectos Vamos a ver Esta es una nueva opción Que se llama borrar neblina De el nuevo Lightroom Honestamente no me gusta Esta nueva actualización del Lightroom Y les voy a comentar en otro video por qué Vamos a ver Acá saturamos Vamos a saturar un poquito los colores Aunque esto lo voy a hacer en HCL Voy Voy a dar acá Tono Voy a darle a tono Quiero unos tonos como anaranjados En esta parte de acá En el rostro En el pelo En el color de la piel Y eso es lo que estoy haciendo acá Si se dan cuenta Es un poco lo que subo Y el cambio pues es bastante evidente Evidente Se darán cuenta En el que más quiero hacer énfasis Es en el color verde Quiero un color como Un poco más frío Si Algo así Esto Esto es lo que estoy buscando Si Vamos a ver Acua Si hay Si hay Color aqua Como Como sé Que colores hay en la fotografía Pues Probando No Moviéndole acá A las barritas estas Vamos a ver Si Hay azul Yo creo que si Hay un poquito Bueno Ahora me vengo acá En la saturación En los verdes Voy a Miren Este Que Que efecto tan Atractivo No sé Pero destaca mucho La chica Pero No ando buscando esto Voy a ver acá Si hay Azul Si hay Bueno Luminance Vamos a ver acá Voy a subirle Un poco de luminancia Para Eh Darle un poquito más de luz A Los colores verdes Azules También A los colores naranjas Quiero darles Un poquito más De luminancia Recuerdan que Le bajé la luminancia Acá Las altas luces Para poder Hacer esto Que estoy haciendo Ahora mismo Con el color naranja Bueno Dividir tonos Quiero darle un Color como Verdoso Esto Acá está Y A las sombras Acá Como Azul Azulado Me gusta Me gusta Me gusta Detalle No En esta ocasión No No voy a utilizar Esta Opción Lo que si voy a utilizar Es el efecto Para Aunque Voy a hacerlo Mejor En Photoshop No voy a tocar Nada acá Lo voy a hacer En Photoshop Bueno Vengo Y Voy acá Los colores Acá estoy En Calibración De Lente Esto Lo hemos Visto En Otros Tutoriales Es Una De Mis Herramientas Favoritas Acá En Calibración De Lente Puedes Hacer De Verdad Muchísimos Efectos Solo Es Cuestión De Que Te Pongas Muy Creativo Y Te Tomes Tu Tiempo Y Puedes Hacer Efectos De Verdad Muy Bonitos Siempre Manteniendo El color Naranja En El Cabello Y en La piel De De La chica Acá Está Bueno Ya tengo Prácticamente Todo Todo Lo que Quería Bueno Acá en Matiz Le voy a Bajar Uno Dos Puntos Voy Acá Temperatura Agua Ahí Está Lo he Dejado En Cero Vengo Y Me Voy Directamente A Photoshop Dice Me Dice Bueno Que Si Quiero Editar Una Copia Con Los Ajustes Del Lightroom Le doy Que Si Editar Y Me Abre Photoshop Esperamos Bueno Ya tengo Acá Voy a Duplicar La capa Y Una capa En blanco Si Lo que Voy a Hacer Ahora Mismo Es Crear Este Sol Si Crear El Sol Que Estamos Viendo En El Cabello La Luz Si Y Para Ello Vengo Y Con Alt Sostenido Le doy Click Para Tomar Una Muestra De Color Vengo 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 El Pincel Este Pincel Es El Que Suelo Utilizar Para Esto Le doy Click En Cualquier Lado Y Tengo Acá Mi Sol Bueno Y Lo Voy Adaptar A La Imagen Por Acá Ahora Voy a Venir Acá Le voy A bajar Un Poco La Opacidad Una Capa Nueva Me Voy Al Bote De Pintura Si En Color Negro Le doy Click Me Aparecerá Completamente Negra La Imagen Ahora Vengo Aplico Una Máscara De Capa Tomo De Nuevo El Pincel Y En Color Negro Vuelvo A Pintar Y Se Revelará La Imagen Pero De Esta Manera Y Así Es Como Hago Mi Viñeta Si Y Si Quieren Resaltar Un Poquito Más Ahí Está Y Así Es Como Quedaría Nuestra Imagen Acá En Photoshop Es Únicamente Lo Que Voy A Hacer Acá En Photoshop Este Es El Cambio De Photoshop Ahora Voy A Guardarla JPG En El Escritorio Ok Foto Foto Tutorial Y Y Guardar Y Listo Tendría Mi Fotografía Terminada Bueno Chicos Ahora Acá Voy a Guardar Este Preset Le Doy Acá Crear Preset Y Le Voy a Colocar Josue 11 Crear Listo Vamos Acá Están Los Preset Y Acá Está Lo Que Les Quería Decir Los Que Se Quedaron Hasta El Final De Este Video Envíenme Un Correo Electrónico Al Correo Que Les Voy A Dejar Acá En La Descripción De Mi De Este Video Y Les Voy A Enviar Este Nuevo Paquete De Preset Que He Realizado Con Efectos Muy Bonitos Como Los Que Pueden Ver En Esta Imagen En Esta Fotografía Si Estos Son Los Efectos Que Vienen En Este Paquete De Preset Son Efectos Muy Bonitos Que Pueden Aplicar En Cualquiera De Sus Fotografías Acá Pueden Reajustar El Preset A Su Imagen Para Que Se Vea Mejor Verdad Porque Como Estos Preset Los He Realizado Para Esta Fotografía Pueda Que En Sus Fotos No Se Vea Tan Bien Pero Pueden Adaptarla Adaptar El Preset A Cualquiera De Sus Fotos Bueno Chicos Esto Es Todo Lo Que Tenía Para Este Tutorial Espero Que Les Guste Y Que Hayan Aprendido Algo Nos Vemos En Un Siguiente Video Ya Saben No Olviden Suscribirse A Este Canal Y Si Les Gusto Dejen Manita Arriba Comente Y También Pueden Enviarme Sus Fotografías A Mi Correo Electrónico Y Yo Estaré Bueno Pues Muy Emocionado De Ver Ahí Los Resultados Que Han Obtenido Y Incluso Puedo Darles Algún Consejito No No Me Las Todas Pero Seguro Que Puedo Brindarles Más Alguna Ayuda Bueno Chicos Nos Vemos Hasta El Próximo Video